Dios te dice hoy, no te dejes hundir. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías, capítulo 43, verso 2. Amado Hijo, quiero que sepas cuánto te valoro, cuánto te amo y cuán profundamente me importa tu bienestar. En cada respiro que tomas, en cada pensamiento que tienes, estás en mi mente y en mi corazón. Tal como lo dice en Salmos, capítulo 23, versos del 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Quiero que entiendas que mi amor y mi cuidado hacia ti son absolutos. Mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad. Estoy aquí para darte un futuro lleno de esperanza y posibilidades infinitas. Sé que la vida no es fácil. En este mundo lleno de luchas, desafíos y desilusiones, puede parecer como si te estuvieras hundiendo en un mar de incertidumbre y desesperación. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nunca estás solo en estas aguas turbulentas. Así como Isaías, capítulo 43, verso 2, lo asegura. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Quiero que confíes en que estoy contigo en cada momento difícil, en cada etapa de incertidumbre. No permitas que la duda te haga dudar de mi amor eterno y de mi capacidad para llevarte a través de la tormenta. Cuando te encuentres en profundas aguas, no olvides que estoy contigo. Escucha mi voz que te guía en medio de la tempestad. Escúchame cuando te digo que no te dejaré, que estoy ahí contigo en la barca de tu vida, dispuesto a calmar las olas y el viento con un simple hablar. Mantén tus ojos fijos en mí y no en las circunstancias que te rodean. Cuando Pedro se bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús, todo iba bien hasta que apartó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas. En ese momento comenzó a hundirse. Pero incluso entonces Jesús extendió su mano para rescatarlo. De la misma manera, si mantienes tus ojos fijos en mí, juntos superaremos cualquier tormenta. Recuerda que mi amor por ti no es condicional. No depende de tus circunstancias ni de lo bien o mal que pienses que estás haciendo. Mi amor por ti es inmutable, eterno y siempre está ahí como un faro en medio de la oscuridad, como un ancla en medio de la tempestad. No dejes que tu corazón se hunda en la desesperación o el temor. Aún en los momentos más oscuros, estoy ahí contigo, iluminando tu camino y guiándote hacia pastos más verdes y aguas más tranquilas. Te amo con un amor eterno y esa es la verdad en la que puedes descansar hoy y siempre. Es completamente humano sentirse abrumado y hundido en diferentes momentos de la vida. Todos, en algún punto, enfrentamos obstáculos que parecen montañas inescalables. Ya sean desafíos emocionales, problemas en relaciones, crisis de salud o dilemas espirituales, hay momentos en que nos encontramos en aguas profundas, batallando contra olas de incertidumbre y miedo. La palabra de Dios nos ofrece consuelo y orientación en estos tiempos difíciles. Nos recuerda que Dios no solo es nuestro creador, sino también nuestro pastor y nuestro guía. No importa cuán tempestuosas se vuelvan las aguas, Él es el maestro del universo, siempre listo para tomar el control y llevarnos a un lugar seguro. En momentos de debilidad, nuestro primer impulso podría ser hacernos cargo de todo, creyendo erróneamente que nuestra fuerza es suficiente. Sin embargo, hay gran poder y alivio en reconocer que pertenecemos a Dios y que Él está más que dispuesto a asumir el timón de nuestras vidas si se lo permitimos. Pensemos en el barco en medio de una tormenta. Imagina que estás allí, agarrado con fuerza a la borda, sintiendo como las olas gigantes amenazan con volcar todo. Tal vez hayas intentado tomar el timón tú mismo solo para descubrir que las olas son demasiado fuertes, demasiado implacables. En ese momento crítico, ¿te aferrarías al control o dejarías al maestro del universo tomar el timón? La opción puede parecer obvia, pero el miedo y la incertidumbre a menudo nublan nuestro juicio. Encomendarle el control a Dios no significa que nos convertimos en pasivos espectadores de nuestras vidas. Más bien, significa entrar en una colaboración divina donde nuestras acciones se alineen con la voluntad de Dios. Significa que mientras hacemos nuestra parte, confiamos en que Él hará lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y este acto de rendición no es una señal de debilidad. Al contrario, es el acto más fuerte de fe que podemos mostrar. Así que, si te sientes como si estuvieras a punto de hundirte, toma un momento para hacer un inventario espiritual. ¿En qué áreas de tu vida te estás aferrando al control? ¿Qué situaciones o problemas te están llevando a aguas turbulentas? Una vez que los hayas identificado, presenta a cada uno ante Dios, permítele tomar el control y notarás cómo su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena tu corazón y tu mente. Él conoce cada recoveco de tu tormenta y tiene la capacidad de guiarte a través de ella hacia la serenidad de aguas más tranquilas y hacia un puerto seguro. Así que, si te sientes hundido, es hora de liberar tus manos del timón de control que te está desgastando. Confía en que el Dios que calmó el mar tempestuoso y caminó sobre las aguas turbulentas está más que dispuesto y es más que capaz de llevar tu barco a tierra firme. Querido hermano, aparta este momento para hablar con Dios. Cierra tus ojos y entra en la presencia del Señor. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor Dios, vengo ante ti con un corazón humilde, lleno de vulnerabilidad, pero también de esperanza. En los momentos donde la vida me abruma y las circunstancias amenazan con hundirme, reconozco que mi propia fuerza no es suficiente. Te necesito, Señor. Necesito tu guía, tu paz y tu fortaleza para navegar a través de las tormentas que me rodean. Me postro ante ti, Señor, y coloco ante tu altar todas mis preocupaciones, mis miedos, mis dudas y mis inseguridades. Te entrego cada área de mi vida que me ha estado causando angustia. Te entrego cada situación que parece imposible de resolver, cada relación que necesita tu intervención y cada decisión que debe ser tomada. Señor, toma el control, toma el timón de este barco que soy yo y guíame hacia aguas más tranquilas. Te pido, Padre celestial, que tu amor eterno me envuelva y que tu sabiduría infinita ilumine cada aspecto de mi vida. El Señor es mi pastor, nada me falta, dice tu palabra. Ayúdame a vivir en esa profunda y liberadora verdad. Ayúdame a encontrar descanso y renovación en tus pastos verdes y junto a tus aguas tranquilas. Que tu vara y tu callado me inspiren confianza y seguridad, sabiendo que siempre estás a mi lado. Pero no solo te pido ayuda para mí, también te pido por aquellos que amo, que también se sienten abrumados. Sé su faro en la oscuridad, su calma en la tormenta y su fuerza en la debilidad. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu paz en sus vidas, mostrándoles tu luz incluso en los días más oscuros. Dios mío, en momentos donde mi fe flaquea y la duda me invade, recuérdame que siempre estás conmigo. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando las aguas suben y amenazan con arrastrarme, que tu promesa en Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, sé el ancla que sostiene mi alma. Te agradezco, Señor, por escuchar mi oración. Te agradezco por tu amor constante, tu gracia inagotable y tu misericordia sin fin. Gracias porque sé que ya estás trabajando en mi favor, calmando las tormentas y allanando el camino ante mí. Padre, ayúdame a mantener mis ojos en ti y no en las circunstancias. Ayúdame a recordar que incluso cuando las olas son altas y la tormenta furiosa, tú estás conmigo. Y no solo estás conmigo, sino que tienes el poder de calmar la tormenta y guiarme a un lugar de descanso y paz. Señor, te doy gracias porque siempre estás a mi lado y porque tu amor es incondicional. Gracias porque puedo contar contigo en cualquier situación y en cualquier momento. En el nombre de Jesús, oro y deposito todas mis inquietudes en ti. Amén y Amén. Querido hermano, quiero agradecerte profundamente por tomarte el tiempo para acompañarme en esta reflexión espiritual. La vida a veces nos lanza desafíos que nos hacen sentir hundidos, pero es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a la fuerza y la guía divina que Dios nos ofrece. Al entregarle el control, no solo encontramos paz en medio de la tormenta, sino que también experimentamos un crecimiento espiritual que nos prepara para futuros desafíos. Si esta enseñanza ha llegado a tu corazón, te invito a que le des me gusta, te suscribas para más contenido edificante y lo más importante, que compartas este mensaje a través de WhatsApp con alguien que sabes que necesita oírlo. Juntos podemos ser faros de esperanza y de consuelo en un mundo que tan desesperadamente necesita del amor y la guía de Dios. Bendiciones. 30 oraciones poderosas para recibir un milagro en tu vida. Un libro que te ayudará a orar como nunca y llenar tu vida de milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!